Y le dije, te vendo mi pelo púbico por 10 dólares, y el estúpido lo compró. Ahí viene. ¿Qué quieres? Ah, sí, quiero devolverte el pelo púbico que te compré. No acepto devolución. Dame mi dinero. Nadie te obligó, gordo. Dame mis 10 dólares, Kat. Eh, dije que no. Y lárgate de aquí antes de que te patee el culo. No eres de esa oficina. Tienes mi pelo púbico pegado en la cara. Evadir impuestos es un delito grave, señor. Le sugiero que... Bien, bien, bien. Dame el pelo púbico y te doy el dinero. ¿Lo harás? ¡Qué bien! ¿Cuánto te debo? Ah, sí, 10 dólares. ¿Tienes cambio de 20? Oh, ah, déjame ver. Solo 6 dólares y 20 centavos. Ah, bueno. Está bien. Toma. Dame los 6 dólares y te doy estos 20. Bien. Ahora dame el pelo y te doy 2 dólares. Bien. Ahora dame los 20 centavos y te doy el resto del cambio. Bien. Y ahora me das los 20 y te doy el pelo. Gracias. ¡Ah, qué hijo de puta! Quiero que ruegues por él. ¿Ah? Solo arrodíllate y ruégame por el dinero. ¿Por qué? ¿Quieres que tu abuela viva o no? Por favor, dámelo. No, no. Ponte de rodillas. Baja la cabeza. Y dime, te ruego que me des mi dinero. Te ruego que me des mi dinero. Ahora di, soy un cerdito. ¿Qué? Dilo. Soy un cerdito. Este es mi hocico. Y este es mi hocico. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Ahora baila, cerdito. Baila y gruñe para mí. Yo soy un cerdito y este es mi hocico. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Yo soy un cerdito y este. ¡Basta, basta! ¡Dame mi dinero! ¿Cuál? ¿Este? ¿Tanto te importan 16 miserables dólares? ¿Qué puedes comprar con eso? Mis padres me dan 50 dólares a la semana. Esta basura no vale nada para mí. Mira. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué? Ya no me molestarás más por tu dinero. ¡No! 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 Niños y niñas, con ustedes el impresionante Niño Puerco. Yo soy un cerdito y este es mi hocico. Oink, 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 oink. Yo soy un cerdito y este es mi hocico. Yo soy un cerdito y este es mi hocico. Oink, 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 oink. Yo soy un cerdito y este es mi hocico. Dios mío, mataron a Kenny. ¡Ya basta! ¡Eliminaré a ese hijo de puta de una vez y por todas!